Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal UC22 Les traigo con ustedes Quien son los 5 nominados Para esta primera eliminación De la casa de los famosos Y recuerden que el domingo hay domingo de salvación Vamos a comenzar Pues como sabemos hoy hubo Viernes de salvación como estamos acostumbrados Desde la primera temporada Pero el salvado por Rafael Que fue el Primer líder de esta segunda temporada De la casa de los famosos fue Juan Vidal Diciendo que fue por amistad más que nada Un video anterior ya había dicho mi compañero Jose que fue por amistad Y si Rafa Dijo que tenía un poco más de cariño Y amistad Y conocerlo también prácticamente Así que Juan Vidal fue el salvado Mandando a eliminación Pero también a salvación Para el día domingo a Nacho Casano Osvaldo Ríos Tony Costa, Mayeli y Laura Bozzo Pero díganme en los comentarios Quien creen que salven el domingo En el nuevo programa de salvación O quien creen que será eliminado El próximo lunes Díganme en los comentarios Para mi estarían eliminados Entre Osvaldo Ríos y Nacho Casano Porque Laura Bozzo Todavía tiene mucho que dar Tony Costa Pues ni lo van a fumar Amayeli tiene mucho apoyo también Así que ellos tres Los podemos descartar Y la eliminación Estaría entre ellos dos Pero no sé Díganme en los comentarios Esto es yo Mi opinión Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like